¿Qué dijo? Ay, siempre dicen lo mismo Samantha, te mando un saludo hasta Mérida Y voy a estar por los tierras el miércoles que entra ¿Y dice qué se llama? ¿Cómo se llama tu grano? ¿Qué sé quién? Tu grano Se llama Gerardo Bueno, yo me voy porque me hagan nada